Ahora con Uvideos, tus programas favoritos te acompañan en todo momento y en todo lugar. Uvideos es fácil de usar, te permite disfrutar los programas completos. Y lo mejor de todo, es gratis. Visita uvideos.com o baja la aplicación gratuita. Sin importar dónde te encuentres, el riesgo de ser víctima de robo de identidad está latente. Y esto aumentará en un porcentaje increíble si llegas a perder tu cartera o tu teléfono. Aquí cómo evitarlo y cómo actuar en caso de que los extravíes. Olvídate de llevar todos tus documentos en la cartera. Si acostumbras llevar en tu cartera documentos como licencia de conducir, tu número de seguro social o algunos otros con tu dirección, entonces corres el riesgo de caer en las garras de los ladrones de identidad. Lleva contigo sólo los documentos que necesites y los que no, guárdalos bien. Y sólo llévalos en las ocasiones en que sabes los usarás. Si ya los perdiste, reporta de inmediato tus tarjetas cercanas. Es muy importante que tengas a la mano el número de teléfono de la institución financiera y llames para informarles del robo o extravío de tus tarjetas. Con esto evitarás que los ladrones hagan cargo con ellas. Recuerda que tú eres responsable de los cargos que se hagan con tu tarjeta si es que no las reportaste o tienes protección anti-tautica. Apresúrate a dar de baja tu teléfono. ¿Perdiste o te robaron tu teléfono? No pierdas tiempo y ve a darlo de baja. Con esto evitarás que sigan usando tu número. Hagan llamadas de larga distancia que pueden subir tu cuenta de teléfono. O peor aún, intenten extorsionar a las personas de tu lista de contactos, haciéndoles pensar que tu vida está en peligro. Tan pronto, déjales saber a tus contactos que perdiste tu teléfono para que no hagan caso al recibir llamadas de extorsión. Asegura tu clave o contraseña. Sabemos que tener tantas claves hace que muchas veces las olvidemos y por eso preferimos anotarlas. Pero hacerlo, y especialmente con las claves de tus tarjetas, puede ser un peligro, ya que los ladrones no dudarán en probar suerte con esos números que tienes en la cartera. Ante cualquier tipo de robo de identidad, dirígete a la página de la Comisión Federal de Comercio, que es www.ftc.gov, y ahí coloca una alerta inicial de fraude, la cual quedará como antecedente de lo ocurrido. Si quieres más tips para evitar el robo de identidad, no dudes en visitar univisiondinero.com. Yo soy tu amiga Connie Dominguez. Hasta la próxima.